Y el despacho presidencial de Dina Boluarte paga más de novecientos mil soles por servicio de limpieza que no se ejecuta. Un informe de la Contraloría reveló que la empresa que brinda servicio de limpieza al despacho presidencial de la jefa de Estado no viene realizando las labores acordadas a pesar de que existe un contrato por el monto de novecientos cincuenta y cuatro mil soles para el periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis. Se trata del consorcio Servicios y Bienes FAC y Bienes FOS SAC y de Servicios Generales Crisóstomo SAC. En el documento se señala que las labores de limpieza en otra sede de la presidencia ubicada en el Girón Julián Piñero en el RIMAC tampoco se cumplen con regularidad puesto que se emplea menos personal del requerido. En tanto se precisó que en la oficina de Palacio de Gobierno la higiene la realizan los trabajadores del despacho presidencial y no el personal de las empresas contratadas. La Contraloría precisó que de las tres sedes con las que cuenta el despacho presidencial en cuatro áreas administrativas y una operativa no se cumple el contrato a cabalidad por lo que la empresa podría recibir penalidades. El informe de Contraloría dice lo siguiente. No se viene realizando la prestación del servicio de limpieza en las áreas establecidas en los términos de referencia. Asimismo, el servicio prestado en el local de Julián Piñero se viene efectuando con menor cantidad de personal requerido, situación que afecta a la preservación de las condiciones de salubridad y habitabilidad de las instalaciones, conllevando a generar pagos por servicios no prestados. La Contraloría concluyó que ante un servicio de limpieza que no se ejecuta, pero que significa un gasto para el Estado, puede afectar la continuidad de la contratación con la empresa. Por ello ha recomendado a la presidencia aplicar sanciones preventivas o correctivas en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. No puede ser pues que el Ejecutivo gaste casi un millón de soles en un servicio que no se realiza. Además, en plena recesión parece que quiere competir en despilfarro con el Congreso de la República. Gracias por ver el video.